Han sido días, pero sobre todo noches de trabajo. Muchas horas dedicadas a eso en lo que creo profundamente. Empleos generados, amigos que dejó el camino y lecciones para toda la vida. Pero sobre todo, un banco que apoyó mi PYME con recursos y formación. Ha sido un esfuerzo grande y es tiempo de que todos lo puedan ver. En BBVA creemos en Colombia y apoyamos con entusiasmo el desarrollo de las PYMEs. Queremos hacer visibles sus historias y su esfuerzo. Y para ello hemos creado una plataforma, Camino al Éxito. Una plataforma que pretende apoyar la formación, el desarrollo y la divulgación de sus iniciativas. Y que en definitiva quiere hacer visibles estas experiencias para todo el país. BBVA es el banco de las PYMEs y te animo a que participes con nosotros en esta iniciativa.